Música Momento para hablar de ciberseguridad en esta edición de Enredando y como siempre lo vamos a hacer de la mano de la asociación Euskal Hack que nos provee de estos contenidos tan interesantes Muy interesantes Hoy vamos a hablar además con un viejo conocido que ya hizo toda la temporada anterior con nosotros y que está de vuelta aquí en Enredando a Robert Arrachaldeón Arrachaldeón, me habéis rescatado del armario Efectivamente, además con un tema que nos interesa bueno, es que justamente a mí me interesa o sea, quiero decir, pero es que además comentando las noticias solemos tener un abogado así que todavía más interés en las cuestiones legales y en lo que se suele llamar delitos informáticos o delitos telemáticos que es un concepto que se escucha muchas veces y que quizá tiene un contexto que le podemos dar para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de ellos ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que a veces nos falta un poco de background sobre cómo convivimos en sociedad y todo esto es lo relativo a las normas que rigen pues cuál tiene que ser nuestra conducta lo que la ley considera que está bien y lo que la ley considera que está mal un abogado y sin embargo amigo mío me decía pues que al final las leyes, las normas lo que impiden es que cuando tú tienes un conflicto con el vecino te lies a garrotazos entonces, claro hoy vamos a hablar concretamente de qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un problema en internet como usuarios y de a qué normas o de qué mecanismos tenemos para arreglarlo todo sin recurrir a esos garrotazos que decía antes además que será la circunstancia de que en internet pues a veces es muy complicado saber dónde y a quién hay que pagar un garrotazo cuando tienes un problema Sí Pues efectivamente y eso es una de las cuestiones que en los últimos años sobre todo el poder legislativo ha intentado buscar mecanismos para que en internet se cumplan primero las mismas leyes que la vida real en un ámbito más físico y segundo el que las personas que están detrás de ciertos delitos o de ciertas cuestiones que pueden ser investigables pues también estén identificadas y sea relativamente fácil encontrarles Sí, la verdad es que bueno creo que no es un secreto que está habiendo problemas a la hora de perseguir este tipo de delitos pero antes incluso de hablar concretamente de delitos por aterrizar un poco el tema voy a hablar de unas pequeñas cuestiones no todo lo que nos sucede de que percibimos como malo en internet es un delito hay otras normas a las que podemos acudir por ejemplo tenemos una norma muy potente en Europa que es el reglamento de protección de datos una ley orgánica de protección de datos y de garantías digitales o derechos de redes digitales que afecta a todos aquellos casos en los que nosotros consideramos que nuestros datos pues sean publicados sin permiso incluso una foto se ha publicado sin permiso y no es un delito es una ley que decimos administrativa y sin embargo soluciona y pega muy buenos arcenazos pues cuando tenemos un problema de este tipo existen otro tipo de normas que no son ni siquiera hechas por el poder legislativo hay normativas que las empresas tienen que cumplir por ejemplo para que les dejen tener tarjetas de crédito o incluso en nuestra propia empresa según que si somos una empresa que se dedica a algún asunto informático puede que tengamos que cumplir este tipo de normas y es más incluso las empresas que tienen un poco de conciencia con el no sé vamos a decir la garantía de los derechos digitales de sus usuarios se pueden avenir a buenas prácticas y eso es bueno pues que te garantizan que por lo menos en cierta medida en lo que yo respecta tus datos y tu identidad digital pues va a estar razonablemente cubierta ¿de acuerdo? ahora bien ya entrando en lo que sí que son delitos bueno de nuevo de nuevo parafraseando a mi amigo abogado al final cuando tú tienes un conflicto con una persona en nuestra sociedad los delitos lo que afecta al código penal son aquellos comportamientos en los que tú te ves más perjudicado o más graves ¿de acuerdo? entonces normalmente lo que tienen este tipo de comportamientos es que llevan aparejado pues una pena de libertad o bueno según qué tipo de sanciones vamos a decir las que el legislador y las que cuando nos montamos las normas para convivir se consideran más graves entonces no siempre la mejor estrategia es acudir a poner una denuncia porque hay veces que cuando nosotros tenemos un conflicto en una plataforma grande Facebook Microsoft Instagram bueno pues las grandes redes sociales directamente muchos problemas los podemos solucionar acudiendo a sus formularios de queja no oye están suplantando en este perfil están usando una foto mía y yo no he hecho este perfil bueno pues igual a veces incluso es lo mejor que acudir a una denuncia puede ser hablar con la plataforma y que cierre el perfil ¿de acuerdo? no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia similar o habéis acudido a lo que son los formularios de queja de Google o Amazon pues la verdad que de Google o Amazon en concreto pero en Twitter sí que he hecho varias veces denuncias sobre el contenido de algunos de algunos mensajes y de hecho hablando precisamente sobre Twitter es una de las cuestiones que he tenido más polémica últimamente ¿no? que al final ya sea por el derecho europeo simplemente por la necesidad que hay de moderación hay algunas plataformas que parece que flaquean en ello ¿no? y que acudes a ellos con un problema de este tipo pues con una suplantación de identidad o incluso con un problema de acceso algo más grave y hay muchas veces que la sensación que tienen usuarios es que se daban las manos que bueno que les da un poco un poco igual y en el caso de Twitter además que se ha demostrado que han reducido ampliamente el número de personas que tienen dedicadas a ese tipo de tareas ¿no? Sí Bueno todas esas cuestiones que comentas y que seguramente todos hemos podido vivir con alguna de las plataformas grandes llevan por detrás un debate muy importante de si las plataformas tienen que ser garantistas de nuestros derechos o no y hasta qué punto pueden entrar a juzgar el comportamiento de los usuarios o sea el debate es enorme pero sí que es verdad que por ejemplo igual refiriéndome a casos muy sangrantes como pueden ser casos de bullying que hoy en día pues pueden acabar con pues mofas y menosprecio de un menor en una plataforma o incluso insultos graves o persecución de menores o incluso en un acoso a un adulto pues también se puede hacer un daño psicológico muy importante sí que es verdad que desde mi punto de vista a veces es mucho más importante que determinar quién ha sido el que lo ha hecho si nosotros somos tutores de un menor o si conocemos a esa persona para mí es más importante frenar el daño que ese menosprecio que ese bullying que ese problema se pueda atajar en primer lugar porque psicológicamente la persona que ha sido víctima de ese hecho pues creo que le va a venir mejor a largo plazo que saber quién es y ahí por eso hago hincapié en este tipo de herramientas porque muchas veces sí que podemos frenar o sí que podemos cerrar este tipo de comportamientos ¿de acuerdo? Como usuarios más cosas con las que nos podemos encontrar y por las que podemos acabar poniendo una denuncia yo creo que de las primeras es lo que os he comentado el bullying los acosos las suplantaciones de identidad ahí está la maniobra de la plataforma siempre se pone una denuncia y luego las estafas las estafas en internet bueno creo que los números suben año a año con una resolución bajísima y al final bueno pues como usuarios es muy frecuente que nosotros nos podamos ser víctimas de estafas y aquí entran en juego diferentes factores ¿no? está un factor muy importante y es si he sufrido por ejemplo una estafa con una tarjeta bancaria si me van a devolver o no el dinero normalmente tú vas a tu entidad y tu entidad para devolver el dinero para comenzar el proceso de reclamación a la empresa emisora de la tarjeta 4B visa quien sea pues te pide realizar una denuncia y bueno con esta denuncia te pueden realizar el dinero pero hay otros casos en los que la justicia está dando la razón en última instancia a los usuarios en los que el usuario realmente es engañado pues porque es una persona que probablemente no tenga muchos conocimientos técnicos pero sí que es verdad que la arma petarda ¿no? caso por ejemplo muy sangrante yo creo que hemos hablado de aquí en algún podcast la aplicación famosa que se hacía pasar por DHL que tenías un paquete que entraba en tu teléfono y que hacía un montón de operaciones bancarias a tu costa sin que tú te enterases ahí al final los bancos en un primer momento creo que optaron por no devolver el dinero porque al final la aplicación te la has instalado tú y en parte eres responsable de lo que te ha pasado pero creo que la justicia está dando la razón a los usuarios generales porque ese tipo de estafas al final te provocan un agujero bancario terrible entonces bueno pues de nuevo si tenemos un problema de este tipo la denuncia es desde luego un camino viable pero si queremos que nos atiendan bien yo aquí sí que abogaría ¿no? pues por asesorarme con alguna asociación de consumidores y tener muy claro cuál es el camino que tengo que tener ya no sólo para que detengan a la persona que a veces es lo que menos nos importa sino para que me restituyan el dinero y ahí sí que es verdad que el camino de las asociaciones de consumidores suele estar bien pues que por lo menos ellos tienen experiencia de lo que ha pasado en otros usuarios y nos puede solventar el problema de primeras que es tener el dinero luego ya veremos si cogen a la persona o no ¿de acuerdo? Vamos a comentar algún otro caso práctico más Vale bueno a ver ya yo ya os digo que es que cada día surgen cosas nuevas y esto es a nivel de personas a nivel de empresas por ejemplo hemos hablado en numerosos podcast anteriores y estoy seguro que hablaremos esta temporada ¿no? de lo que vienen a ser los business email compromise que es cuando a una empresa la engañan para que haga un pago en una cuenta que no es la de la de su cliente o la de su proveedor y el dinero pues queda en manos de cibercriminales y lo que son los secuestros de datos ¿no? los ransomwares de los que hemos hablado que efectivamente pues muchas veces ya no sólo que te secuestran los datos sino que encima te piden un chantaje por no publicar a tus usuarios en internet en las páginas que hay en la dark web ¿no? en la que los cibercriminales pues para hacer chantaje amenazan con publicar datos de las empresas que han vulnerado aquí la cosa es diferente porque ya estamos hablando de empresas y en principio esto tiene bastante mal arreglo si somos víctimas de una de estas suplantaciones de identidad con un pago la denuncia es importante de nuevo pero también es muy importante ir al banco e intentar que paren la transferencia cuanto antes que bloqueen ese dinero al final daros cuenta de que sale de una cuenta y va a la cuenta controlada por atacantes o controlada por cibercriminales y casi lo más importante que tenemos que hacer es ser conscientes de que hemos tenido el problema cuanto antes intentar bloquear el dinero en la cuenta de destino porque si el dinero ya sale de esa cuenta de destino hay un montón de métodos para lavar dinero puede ser criptomonedas muras un montón de cosas que hace muy complicado recuperarlo y al final en todo lo que tiene que ver con dinero que cojan al culpable es importante pero nosotros como empresa como persona en muchas ocasiones también lo que queremos es que alguien nos restituya y aquí sí que es importante hablar cuanto antes con el banco parar poner una denuncia y con esa denuncia ya se resolverá si ese dinero que está bloqueado en el banco de destino te corresponde o no te corresponde con lo cual de nuevo lo hemos hablado más veces es importante tener un sistema de alertas y es importante ser consciente de la ciberseguridad en las empresas pues dime Rolos no bueno pues quiero decir al final yo creo que en lo que nos podemos encontrar en el día a día esto es lo que hay al final es importante hacer una reflexión final si me dejáis ¿no? sí habéis hablado de que hay un montón de medidas puestas por la administración para intentar paliar el problema pero ante un delito ante un problema informático ante un problema que podamos tener en la vida hay dos factores la restitución que puede hacer la sociedad que muchas veces es con palo al delincuente y cómo se siente la víctima para mí siempre es importante ante un problema de este tipo si somos la víctima pues bueno dependerá de nuestra fortaleza mental pero si estamos ayudándole o si estamos asesorándole es muy importante tratar de minimizar el daño si conseguimos que la víctima aunque haya sufrido una estafa recupere el dinero hemos dado un paso adelante si estamos ante un caso de bullying estamos en un caso de ciberacoso que por desgracia son más frecuentes de lo que nos gustaría lo importante es que esa persona que lo está sufriendo psicológicamente se recupere cuanto antes y al final lo dicho la denuncia a veces es un paso necesario para que continúe todo el proceso en el que yo puedo recuperar mi dinero o se puedan bloquear esas cuentas de Facebook pero no siempre es el primer paso a veces hay que intentarlo a través de las plataformas y nunca 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 hay que perder de la perspectiva que detrás de un delito aparte de un delincuente hay una víctima y que cuanto más conscientes seamos de minimizar el daño a esa víctima pues yo creo que mejor se habrá hecho la paliación de ese delito o de ese problema pues no podrías haberlo resumido mejor la verdad porque es una de las cuestiones que más está en boga en los últimos tiempos y que efectivamente la víctima pues tiene que ver como se restituye pero también se minimiza y hay que intentar echar una mano y ayudar también en esos casos pues la verdad es que muy interesante los temas que hemos tratado hoy solo nos queda recordar que esta sección como siempre nos llega gracias a la asociación Euskal Hack sí bueno Euskal Hack es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital y nos podéis encontrar en Twitter en arroba Euskal Hack y si no en nuestra página web www.euskalhack.org pues es que recasco Roberto por estar con nosotros este ratito muchas gracias y nos vemos muy pronto aquí en Enredando es que recasco sube ahí hasta la próxima agur agur